Solo en Timodela vas a encontrar los mejores tratamientos corporales, tratamientos faciales, aparatología y spa. Ingresa en www.timodelaestetica.com.ar porque Timodela es lo que tú eres y lo que tú mereces. Además en Show One te invitamos a que conozcas a La Caronilla, una marca local que promete ganarse a todo el público masculino. Descubrí el estilo y distinción de La Caronilla encontrándolos en Galería Paseo Norte Local 12. Te cuento que estuvimos en la Expo Tucumán en donde la sociedad rural presentó autos de alta gama, imperdibles. Estamos acá disfrutando de estos modelos exclusivos acá que los trajeron solamente para mostrarlos acá en la Expo. Bueno, la idea era este año hacer como algo nuevo en el marco de lo que es la Expo Tucumán, el salón exclusivo de la Autonomía, Premium Motor Show, donde mostrar unidades que no hay en todos lados, no se ven comúnmente. Por supuesto que cada concesionario tiene su equipo de venta y donde el cliente o el interés va a ser asesorado con su inquietud. ¿Son autos que tranquilamente se pueden manejar acá en Tucumán o algunos, por ejemplo, qué sé yo, no sé, que son muy bajitos, se complica un poco? No, no, todos son aptos para nuestras calles, nuestro territorio, digamos. Entonces no hay excusa a la hora de venir a adquirir un modelo. Exactamente, date el gusto y llévate uno. En caso, por ejemplo, el Citroën Aquel tiene el sistema de que levanta y se baja el piso. ¿Y otro modelo que tenga así algo llamativo como el que me acabas de nombrar? Bueno, el Audi este que me encanta a mí. Estamos acá. Me vuelve loco, particularmente a mí. Tiene el techo totalmente panorámico arriba y después tenemos la copia aquella, la 200, la 300 mil ocho. Digo que acaba de llegar el intendente, que lo estoy mirando por allá. Sí. ¿Comprará algo? Y más que nada verás Sí. ¿Cuál le queda mejor, no? ¿Cuál le recomendaría? Y no, Audi. Este. Que lo come, te lo preste alguna vez. Sí. Hacemos el test drive. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos por venir. Y disfruten esto. Hay un lugar en el mundo que te está esperando. ¿Qué estás esperando vos? La tranquilidad y el equilibrio del golf. El estilo del tenis. La nobleza de los caballos. El movimiento del gimnasio. El relax del spa. A la vida que querés, ahora la vas a querer más. San Pablo Country. Dejate abrazar por la naturaleza. www.countrysanpablo.com Coa. Centro Odontológico de Avanzada. Cuenta con un grupo interdisciplinario de profesionales altamente capacitados. Se realizan todas las especialidades relacionadas con la estética y la salud dental. Coa. Centro Odontológico de Avanzada. Único en el noroeste argentino. Pasó una semana más y vos encontraste ya un nuevo pero para no remodelar tu casa. Yo hoy te tengo una excelente noticia y es que tarjeta subcrédito quiere que dejes de poner peroz y empieces a concretar. Es por eso que sacando tu tarjeta que te la entregan en el acto, te regalan la primera mitad de tu compra y además puedes comprar todo lo que quieras hasta en 12 cuotas sin interés. Ingresa en www.tarjetasucrédito.com.ar y pedila. Llega el momento de la moda aquí en Show On y nos vamos a un increíble pack de Lado B. Quedate con nosotros. Estoy en el espacio número 4, espacio DART 2011. Les voy a mostrar un poco lo que fue la idea de hacer este bar central vía Manzoni. La idea ha sido usar colores claros y neutros para generar un espacio muy tranquilo, muy etéreo. El diseño fue muy integral. Empezamos con el tema de diseñar una alfombra que fue diseñada justamente por todo el equipo que representa un poco lo que es la planta de Milán. Cuarta producción, Lado B, nos vistió con la colección de humo y vitaminas, siempre representando los colores clásicos, el blanco, el celeste, el azul, los naturales. Bueno, para la parte de hombres de Lado B vamos a presentar las nuevas marcas que incorporaron para esta primavera-verano que es Garzón García, el burgués y bueno, lo que queremos rescatar que lo hicimos en este bar con una onda tipo italiana. Así que bueno, van a ver lo mejor de la moda, arquitectura, diseño y por supuesto, muy buena música. Mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace. Tanto, 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 ah! Tanto, 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 ah! Yo soy Juan Pablo Díaz, yo voy a hacer las fotos con Santiago y Jorgelina. La temática va a ser algo distendido, un café casual, un encuentro de una pareja. La temática va a ser algo distendido, un café casual, 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 un café casual. La temática va a ser algo distendido, un café casual, un café casual, un café casual. La temática va a ser algo distendido, un café casual, un café casual, un café casual, un café casual. La temática va a ser algo distendido, un café casual. ¿Qué haces en 5 minutos? Soy el padre más feliz del mundo. Me enamoro. Me desconecto de todo. Le digo cuánto la quiero. En 5 minutos llego a Vilago. Vilago Country Club es la comodidad de estar a solo 5 minutos del centro, cerca de todo lo que necesitas, con servicios y amenities de categoría. Vilago Country Club, el country que estabas esperando. Vení a conocerlo. Vilago Country Club es la comodidad de estar a solo 5 minutos del centro, cerca de todo lo que necesitas. Vilago Country Club es la comodidad de estar a solo 5 minutos del centro, cerca de todo lo que necesitas. Yo quiero un saxofón. Y yo un super piano. Vamos a Llama Music. Llama Music. Llama Music. Las mejores marcas encontrás aquí. De músicos y para músicos.